El dinero siempre ha sido motivo de tentación tanto para hombres como para mujeres, aunque tengan que sacrificar ciertas cosas, como por ejemplo su dignidad o su felicidad. En el escáner te mostramos una lista de famosas que han sido tachadas de utilizar a sus novios, pues casualmente cuando se relacionan con ricos y poderosos es que ellas empiezan a tener contratos o fama o a tener un nivel de vida muy elevado. Janet García. Ella era la chica del clima del programa hoy y con sus atributos y fotografías bastante provocativas, pronto logró tener muchos seguidores. Ella era novia del gamer Douglas Martin y mostraban fotografías juntos e incluso videos de YouTube, pues a veces ella aparecía con él en pantalla. Pero después se dio a conocer su rompimiento y en un principio él dijo que era porque se venía un torneo muy importante de videojuegos y que no tenía tiempo para estar con su novia, algo que le valió muchas críticas, ya que nadie podía creer cómo era que cambiara a la chica del clima por un videojuego. Después él perdió el campeonato y todos se burlaron, pues le decían que se había quedado sin Victoria y sin Janet, así que él mismo reveló que habían cortado porque ella era una interesada. Resulta que la chica del clima le exigía un porcentaje de las ganancias de los videoblogs que hacían juntos, pues ella aseguraba que su aparición en los videos aumentaba las visitas en el canal. Y ante eso, Douglas le dijo que él le iba a comprar todas las cosas que ella quisiera, pero Janet quería el dinero y hasta se volvió posesiva, pues no quería que él estuviera con ciertas personas. Y el detonante fue cuando el gamer le ofreció comprarle un carro, pero la condición era grabar todo para su canal de YouTube. Ahí fue donde Janet se molestó mucho y no quiso hacerlo. Douglas dijo que él no había revelado nada por respeto a ella, pero que los ataques y las burlas no las aguantó, porque incluso Janet se burlaba de él en redes sociales y provocaba que sus seguidores lo atacaran. Ahora Janet tiene a su novio Lewis Howes, un ex atleta, empresario y conductor de un programa de televisión estadounidense. Él tiene un reconocimiento de la Casa Blanca en el gobierno de Obama, por ser uno de los principales empresarios del país con menos de 30 años. Lógicamente es un millonario y se relaciona con personalidades muy importantes de Hollywood, así que muchos piensan que ella está con él por puro interés. Belinda Ella fue novia del mago Chris Angel y se conocieron en uno de sus shows. Después él la hizo levitar. Más adelante ellos confirmaron su relación y se les podía ver en yates y viajes lujosos. Además de que publicaba fotografías con personalidades, como las Kardashian o Celine Dion, que son amistades de Chris. Tiempo después, Belinda publicó fotografías en las que presumía la gran producción que se estaba realizando para su nuevo sencillo. Y en ella aparecía Steve Aoki y hasta el Cirque du Soleil. Y siendo Chris un mago, era de esperarse que la producción fuera de primera. Lo raro fue que después ellos terminaron su relación y el video no salió a la luz. Así que Chris no aguantó su desilusión y escribió mensajes en redes sociales donde decía que Belinda era una maestra del engaño, que el amor no viene con un precio, que la honestidad siempre debe existir y que a él le había costado muchos millones entenderlo. Después, Belinda se relacionó con el cirujano Bentaley, muchos años mayor que ella también. Y se dijo que con él estaba para que sus cirugías salieran prácticamente gratis. Además, se supo que hacían viajes muy costosos, por ejemplo a Dubái. Pues el mismo cirujano reveló que él viajó por trabajo, pero que Belinda había ido a pasear y de compras. Lupillo Rivera fue otro novio que ella negó, pero los paparazzi lo vieron ingresar a la casa de la cantante. Se dijo que él le iba a regalar una mansión que estaba valuada en 4.5 millones de dólares, pero después se dijo que la iban a adquirir juntos para que fuera su nidito de amor. Y ahora que está con Cristian Nodal, se ha dicho que es únicamente para poder subir de nuevo su carrera artística, ya que Cristian está en un punto alto de la fama. Y Belinda ya no ha tenido un éxito en mucho tiempo, así que aunque parezca increíble, ella se está colgando de su fama. Además, se decía que él no se quería quedar atrás con los regalos de sus otros novios y adquirió una propiedad en Guaymas, Sonora, con un valor de 670 mil dólares para que estuviera a la total disposición de Belinda. Se dice que a Giovanni dos Santos le exigía mucho por ser su novia, como pago de tarjetas de crédito, lujosos viajes, etc. Por eso, él no estaba del todo convencido de estar con ella. Livia Brito Ella es una cubana muy bella, pero muy polémica e infiel. Livia ha tenido muchos novios, y es que parece que se enamora de cada uno de los actores con los que protagoniza alguna novela, o mínimo son sus compañeros de reparto. Y mientras ella estaba en una relación y hasta estaba comprometida con Danny Frank, le fue infiel en diferentes ocasiones con Salvador Cervoni, José Ron, Juan Diego Covarrubias, Lenny de la Rosa, etc. Pero cuando surgió el problema con el fotógrafo en Cancún, cuando ella lo golpeó y él la demandó por la agresión y por haberle robado su cámara, salió a la luz que Livia estaba tratando de convencer a uno de sus novios para que le ayudara a salir del problema. Primero, se dijo que la actriz estaba con su novio Mariano Martínez en Cancún, y que él era un stripper que apenas había conocido. El político Juan del Rosal publicó las conversaciones que había tenido con la actriz, donde ella le pedía que borrara las evidencias de que ella había estado en el hotel, para que saliera librada del caso. Le pidió que borrara sus huellas de los libros, las credenciales, la mochila y de todo lo que había tocado. Y el político respondió que los videos del hotel ya habían sido borrados. Pero cuando Juan se enteró de que Livia realmente había estado con un stripper, la confrontó y no la apoyó más, pues él le había prestado el avión porque eran novios, y ella le dijo que quería irse de viaje con unas amigas. Y era por esa razón que Livia quería quitarle la cámara a Ernesto Cepeda, para que no saliera a la luz que realmente utilizó a su novio para irse con su amante. Y en Venganza, Juan publicó los mensajes en todos los programas de chismes, para que Livia quedara muy mal o peor frente a su público. Eiza González Ella es una mujer muy bella y con sus cirugías ha aumentado su presencia en Hollywood, pues ha llamado la atención de muchos directores y también de muchos actores. Cuando ella se decidió a probar suerte en Hollywood, se le pudo ver con diferentes personalidades. Y en esos momentos, se dijo que la actriz únicamente quería tener algo de presencia para hacerse anotar y conseguir palancas para que los directores le ofrecieran papeles en las películas. Y es que se dijo que muchos de los famosos apenas estaban anunciando su divorcio o ruptura con su pareja, cuando Eiza inmediatamente aparecía en escena. Algunos de los novios que tuvo llegando a Hollywood fueron Luke Bracey, con quien se le vio en una fiesta de diseñador en Los Ángeles. Clay Thompson, el basquetbolista de los Golden State Warriors, con quien tuvo una cena romántica. Josh Duhamel, quien estuvo casado con Fergie y es 17 años mayor que Eiza. Maluma fue otra de sus conquistas, pero al parecer nada serio y fue antes de que él estuviera con la modelo Natalia Barulik. Liam Hemsworth fue otro enamorado, después de que él terminara con Miley Cyrus. Calvin Harris, después de que terminara con Taylor Swift. Y muchos más que le conseguían presencia ante las cámaras de Hollywood y además contactos importantes para repuntar su carrera en Estados Unidos. Kimberly Flores, ella no era famosa, ni siquiera formaba parte del espectáculo. Ella conoció a Edwin Luna cuando él aún estaba casado con Alma Cero, en una presentación que hizo la banda, en la cual Kimberly era una de las coordinadoras. Según Edwin, él regresó a México para hablar con Cero y en muy buenos términos decidieron no continuar su relación. Aunque eso sí, los papeles de divorcio no los habían firmado, porque es un largo proceso. Pero en esos momentos, él se fue a ver de nuevo a Kimberly para iniciar una relación. Y ella ha querido aprovechar muy bien la relación con alguien tan famoso como él, pues ha iniciado su canal de YouTube, donde la criticaban mucho por la manera en la que inició su relación. Además, tuvo una boda espectacular pagada por TV Azteca. Y viaja a todas las presentaciones que tiene su esposo, por lo que la han criticado de dejar solos a sus hijos. Kimberly además quiso incursionar en la música, pero no le fue muy bien, pues pensó que con solo ser la esposa de Edwin Luna y tener los contactos necesarios, iba a poder brillar. Pero se le olvidó que para eso hace falta talento. Y ahora que has escuchado las historias de estas famosas, ¿crees que realmente son unas interesadas? ¿Crees que solo ven a sus novios con signo de pesos? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.